Tú tienes lo que a mí me gusta, yo tengo lo que a ti te encanta Dime a qué hora nos vemos, que quiero caer en tu trampa Yo sé que yo a ti te gusto, tú sabes que tú a mí me encantas Dime a qué hora nos vemos, que quiero caer en tu trampa Quiero caer en tu trampa, quiero caer en tu trampa Quiero caer en tu trampa, quiero caer en tu trampa Quiero caer, quiero caer, quiero caer, quiero caer, quiero caer Quiero caer, quiero caer en tu trampa Ven, vamos a matarnos las ganas No lo dejé pa' mañana Que si te gusta te juro te busco Y nos vemos el fin de semana Ven, nos vamos a beber y a tomar Dímela ahora y te paso a buscar La rosita buena y no está operada Ve, chogrando el martillo pa' atrás Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Yo sé que te gusta No tienes lo que a mí me gusta Yo tengo lo que a ti te encanta Dime a qué hora nos vemos Que quiero caer en tu trampa Yo sé que yo a ti te gusto Tú sabes que tú a mí me encanta Dime a qué hora nos vemos Que quiero caer en tu trampa 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 Quiero caer, 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 quiero caer en tu trampa Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Yo sé que te gusta Yo, los que producen Gabriel Nieves DJ Pelo La Máquina Y yo, el rey de la calle Justin PNR Flazda Flazda Mayra